Mario Ferreira llegó al Melilla procedente del Unicaja Almería en la temporada 2018-2019 como gran fichaje de ese curso y lo hizo como receptor atacante. Con el conjunto melillense hizo una magnífica temporada que le valió para regresar a Almería con galones y convertirse en internacional con la selección absoluta de voleibol. Ahora el jugador de 34 años, natural de los Palacios y Villafranca, regresa de nuevo al conjunto azulino después de cuajar dos increíbles temporadas con Unicaja Costa de Almería como líbero, posición que va a ocupar este nuevo curso con los gladiadores. El internacional español siempre ha guardado buen recuerdo de su etapa en la ciudad autónoma, donde estuvo muy cómodo y donde a pesar de tener interés no pudo renovar por motivos personales. Ahora regresa por la puerta grande y con ganas de aportar experiencia al gran proyecto deportivo de este año. El nuevo referente, la recepción melillense, según lo publicado por el diario El Faro de Melilla, se ha mostrado feliz y contento por volver a la ciudad autónoma y formar parte de un equipo de calidad. Por su parte, el entrenador melillense Salín Abdelkader ha señalado al citado diario que Mario es siempre garantía de trabajo, es uno de los mejores receptores de la liga y además es muy disciplinado en defensa. Cabe recordar que Mario Ferrera lleva 17 años como jugador profesional de voleibol. En la Superliga Española ha pasado por PTV Málaga, UCAM, Murcia y Melilla y ha estado 12 temporadas en el Unicaja Almería en tres etapas, jugando además un año en Francia con el Avignon y otro en Grecia con el Kifisia. Con un gran palmarés en categorías inferiores, como profesional ha logrado dos Superligas, una Copa del Rey y tres Supercopas Españolas. Ha jugado seis temporadas competiciones europeas con Unicaja y ha sido finalista de la Copa Griega con el Kifisia. Además, ha sido internacional absoluto con España en 11 ocasiones.